La levanto porque es mejor Será que la miramos ya abajo Apenas el show eh Será la cámara Pero verás que... No, 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 si no va a dar de manera Por eso eh Por eso eh Gracias. 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 No sé de no dejar la pata del equipo vista abajo ¿Qué va a hacer Juan? No sé de 3 Sí de derecho, el juego de 3 porque... Me pregunta si está en el medio, pero me pregunta no hay igual Si de 4 está como... ¿Qué va a hacerse? ¿Qué? ¿Qué va a hacerse? ¿Juegar lateralmente a la izquierda? ¿Se limita? ¿Se limita para cuando hay que...? ¿Se limita para cuando hay que...? ¿No se las quería robar? No, hay peluca por favor de acá ¡Ah, bueno! ¿Es una toneta? ¿No se puede dejar? ¿Es una toneta? ¿No puede hacer por la parte ? ¿No? ¿Aquí está acá ? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alla! ¿Para ella está subido a la mitad ? ¿Está bien? ¿No? ¿No se tiene poder hacer nada más? ¿Cómo le pido? ¿No le pido? ¿El? ¿La parida ahí sí? ¡ arrivé! ¡Vaya que vario! ¡Vaya que vario! ¡Vaya que vario! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 La marca, una con una, una con una. La marca, 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 una con una.